El resumen del partido es traído a ustedes por INCRUZ. Y en su interpretación, si bien hay un golpe en el antebrazo del lateral del cuadro cruceño, no se dictamina la pena máxima. Acá el centro, desde el sector izquierdo para Blumen, quien ganaba el cabezazo tras el centro de Rafinha era Paul Arano, pero termina chocando en un defensor de Aurora. Y con el rebote y en suspenso queda el balón en las manos de Agustín Cousillas. Atención con esto, porque iba a tener opción en este el cuadro de Aurora, no iba a poder, de todos modos, Darío Torrico pese al pique y algo de desconcertación en la última línea. Blumen con Julio Herrera y una herramienta ya conocida en el cuadro celeste, que hoy vestía de azul, en su condición de visita al Félix Capriles, el remate que se iba desviado. Y atención con esta, porque minuto 41 corría en el reloj el centro desde el sector izquierdo, tras un córner corto, el jugueteo entre Yair y Darío Torrico. Y el último iba a ser quien mande el centro para que aparezca en segundo palo, Edward Sendero, con un emotivo festejo. Nadie lo marcaba al central, que llegaba en soledad para empalmar y definir de primera a la portería de Braulio Uraez Aña, que quedaba inerte en reacción. Se fue, de todos modos, revisada, como todos los goles, con algo más por ahí de retraso, al ver si llegaba no a haber posición de adelanto, sino que la peinaba Barbosa, no era el caso y por eso se dictaminaba el tanto con el que se fueron al descanso. En el segundo tiempo, algunas cosas que llegaron a tener en el cuadro local, acá la aproximación también de Blumen, no podía darle de lleno Jefferson Tavares con la respuesta en ese segundo palo y el balón quedaba desviado ante la marca de René Barbosa. Aquí, un especialista en tiro libre, Rafinha, lleva a complicar a Agustín Cuncillas, que con la yema de los dedos iba a llegar a tocar el balón y mandar al córner para la respuesta del cuadro celeste. Acá Aurora y otra vez con la oportunidad de Aguilar en esta chance. Y el remate que ya iba a encontrar Peñarrieta, que reemplazó Aura Ezaña por lesión en la etapa complementaria. 1-0 la victoria de Aurora sobre Blumen en el Capriles. El resumen del partido es traído a ustedes por Imcruz.